Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Cardano, y es que recientemente hemos estado viendo cómo la criptomoneda ha acabado teniendo alguna que otra caída importante. Es cierto que todo el criptomercado ahora mismo se encuentra en una situación algo compleja, pero hemos conseguido llegar a ver cómo Cardano poco a poco ha ido perdiendo diferentes posiciones de todo el ranking y ha ido haciendo que en el último tiempo, pues básicamente la cripto, como veis, haya perdido un 11 y pico por ciento. En el último mes sí que es cierto que algo ha ganado, pero en lo que son los últimos 7 días nos hemos visto bastante afectados. Y ahora el punto estaba en decir si la criptomoneda va a conseguir tocar algún tipo de resistencia y volver a pumpear o si directamente iba a acabar cayendo. Y lastimosamente parece ser que hay diferentes analistas que lo tienen claro, ya que la noticia es la siguiente. Analistas dicen que la corrección del precio de Cardano probablemente no haya llegado a terminar. Como ya sabemos, todo puede acabar cambiando en el momento de que salga una buena noticia, que de repente entren ballenas o cualquier historia, y el precio se puede acabar dando completamente la vuelta, pero de primeras lo que tenemos es una situación algo más compleja. Por cierto, antes de continuar con el vídeo, recordaros que en la descripción os dejo el enlace al grupo de W Rich, en donde actualmente estamos compartiendo nuestra estrategia ganadora y con la cual llevamos sacándonos un sobresuelto desde el año 2022. Así que quien quiera le puede echar un vistacillo, yo os dejo toda la información en la descripción de este mismo vídeo. Y vamos al lío, vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir. Como vemos, Cardano ha corregido considerablemente los últimos 7 días en medio de una caída más amplia de todo el mercado, debido a las diferentes tensiones geopolíticas. ADA ha acabado retrocediendo más de un 11%, habiendo llegado a tener un pequeño aumento en las últimas 24 horas. Pero bueno, después de esas grandes caídas, por mucho de que acabes aumentando un poco, realmente nos da bastante igual. Cabe destacar, como vemos, que el mercado de criptomonedas ha mostrado signos de recuperación en los últimos dos días. Para ponerlo en contexto, Bitcoin ha subido un 3,5% desde sus mínimos de 60.000 dólares, a llegar hasta los 62.000 dólares, y esta subida también ha llegado a verse reflejada en alguna que otra criptomoneda. Pero en cambio, en Cardano no ha sido así en el token de ADA, sino que hemos seguido viendo un cierto retroceso y hemos visto alguna caída fuerte. Tanto así que los analistas se están poniendo de acuerdo para decir que de ahora en adelante, la criptomoneda podría acabar cayendo en gran medida. Y una caída bastante significada, ya que acabaríamos perdiendo la zona de los 0.3435 que tenemos en este mismo instante, para acabar viéndonos envueltos en una caída hasta la zona de los 0.23. Para quien sepa lo que es eso, lógicamente llegará a tener unas grandes ganancias. Como vemos en un análisis de TradingView, Santana especuló que ADA continuaría su reciente tendencia bajista, apuntando al rango de precios de los 0.23. Cabe destacar que para poder llegar hasta todo ello, estaríamos hablando de una depreciación del precio de un 33%. Es decir, unas fuertes caídas y que seguramente no todas las carteras puedan llegar a aguantar esta caída de precios. Luego sí que es cierto que nos enseña de que probablemente podamos volver a pumpear y demás, y que podamos seguir con ese rango alcista que todas las criptomonedas deberían de llegar a tener dentro del Valran, pero que de primeras aún nos queda mucho por acabar cayendo. Eso significa que aún, pues a lo mejor tenemos nuevas oportunidades de compra y podemos llegar a hacer una media de todo lo que es nuestra inversión en Cardano. Es decir, si hemos comprado alrededor del dólar, 50 céntimos, 70 o cualquier cosa por el estilo, poder ahora promediar comprar a un precio bastante más bajo para que la media sea mucho más baja y poder recuperar nuestro dinero en un tiempo mucho más pronto, ¿no? En este caso, nos comentan lo siguiente. Santana señaló que ADA ha mostrado una debilidad inherente en el precio, ya que no logró tocar la resistencia principal en su línea del tendencia del MA de 200 días durante su última tendencia alcista. Según él, el bajo volumen de operaciones y la falta de impulso alcista que se observa en el gráfico de precios indican que la tendencia bajista aún no ha llegado a terminar. Además, Santana afirmó que la próxima corrección sería 0.23 y que probablemente será la última fase de la tendencia bajista antes de una notable recuperación de precio. Ahí es donde seguramente se volverá a viralizar lo que es la criptomoneda y poco a poco irán saliendo nuevas personas diciendo que han tenido grandes ganancias. Con lo que no tenemos que fijar a día de hoy es con el hecho de ver qué es lo que hacen las ballenas en el momento que la criptomoneda siga cayendo, ya que si lo hacen no tenemos que entrar en pánico puesto que están llegando a acumular una cierta cantidad de tokens para seguramente venderlo en el momento que la criptomoneda acabe duplicando o triplicando su propio precio. Como vemos, actualmente uno de los últimos momentos buenos que hemos llegado a tener en Cardano fue a principios de año, donde en marzo la criptomoneda de Cardano llegó hasta los 0.77. ¿Quién nos iba a decir que una criptomoneda que estaba en aquel entonces en ese punto y se tenía la cierta idea de poder volver a llegar a superar el dólar, lo que era ese rango psicológico iba a acabar cayendo hasta donde nos encontramos a día de hoy y que incluso esto no sería el final? Como vemos, mientras tanto, Santana especuló que Cardano experimentaría una fase de recuperación prolongada si se mantuviera en la región de los 0.23 en la línea base de su triángulo alcista en expansión. Según el análisis, ADA podría aumentar considerablemente apuntando a la resistencia del MA de 200 en 0.43. El analista afirmó que una ruptura por encima de la resistencia impulsaría a ADA poder llegar a tener su máximo anual. Sin embargo, señaló que Cardano podría tardar hasta la última parte del primer trimestre de 2025 en alcanzar este cierto nivel. Básicamente, cuando se sabe y se ha estado comentando que podríamos llegar a tener los efectos ya por fin de todo el halving de Bitcoin y que cualquier otro proyecto criptográfico estaría teniendo una tendencia alcista. O al menos eso es lo que se está empezando a ver en este mismo momento, analizando las diferentes criptomonedas y viendo los movimientos que están teniendo en los gráficos. Cabe destacar, como vemos, que Santana no es el único analista que pide una nueva corrección en el precio de Cardano. Un informe anterior mostró que el analista RayTrader predijo que también ADA caería hasta los 0.15. El experimentado operador argumentó que la caída de Cardano por debajo de los 0.40 era una buena señal para vender el activo a un nivel de precio visto por última vez en 2021 y que lógicamente si llegamos a caer hasta los 0.15 podríamos estar en una situación muy interesante de compra ya que en el momento que llegásemos a tener un dólar, dólar 20, dólar 30 y demás estaríamos muy cerca de poder llegar a alizar incluso un por 10 de todo lo que fuese nuestra propia inversión. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y que lógicamente si habéis invertido en lo que viene siendo el criptoproyecto de Cardano solamente tenemos dos opciones, o bien vender, salir con pérdidas o en este caso si alguien tiene ganancias pues tener ganancias y tal e irnos a otra cosa o si confiamos realmente en el proyecto seguir aguantando y ver lo que ocurrirá en un futuro. Yo personalmente voy a seguir holdeando la criptomoneda, ya sabéis que cuando invierto en esta clase de activos es porque confío a largo plazo y creo que aún estamos de cierta forma como en el comienzo que seguramente de aquí a unos 5, 6, 7, 8 o incluso 10 años la criptomoneda puede haber acabado pumpeando incluso mucho más llevándonos hasta otro cierto rango alcista. Y personalmente, aunque ahora estén pérdidas, tampoco vendería, prefiero esperarme y ver cómo todo esto puede acabar cambiando en un futuro. Y ahora mi pregunta hacia vosotros, ¿qué vais a estar haciendo? ¿Vais a seguir holdeando la criptomoneda? ¿Vais a comprar más en el momento que la cripto tenga una cierta caída mucho más importante hasta esta zona de los 0.15, 0.26 y demás? ¿O vais a estar vendiendo y diciendo, mira, me largo de aquí, paso del criptoproyecto y me voy a otra cosa? Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado y recordaros que aparte de subir contenido dentro del canal de ZTrading en donde cada día subimos alrededor de 3 a 5 vídeos también estamos subiendo contenido en el canal de Cripto Millonarios en donde a día de hoy, como estáis viendo, hablamos mucho acerca de XRP intentamos traer las últimas noticias, especulaciones y sobre todo cómo va el juicio ahora mismo que tienen abierto con la SEC que ya sabemos que esto podría llegar a hacer o que el proyecto acabe pumpeando en gran medida o incluso podríamos estar muy cerca de ver su final. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!